Tal día como hoy, hace 20 años, el secuestro del concejal popular Miguel Ángel Blanco conmovía a España. Todos los albaceteños pasaron en vilo los dos días en los que se prolongó el polémico secuestro. Sus sentimientos fueron similares. Un día con miedo, con mucho, mucho miedo. Lo recuerdo a un muchacho que era una buena persona y eso, y era cuando el terrorismo de ETA, y nada, se lo cargaron porque quisieron. Pues estaba trabajando en la playa. Trabajaba en ese momento en Santa Pola y me pilló allí. La verdad es que fue muy impactante. Las manifestaciones inundaron el país y en Albacete, más de 2.000 personas salieron a la calle en señal de repulsa y rechazo hacia los actos terroristas de ETA. El secuestro del concejal logró conseguir una unión entre todos los ciudadanos. Una unión que no entendía de ideologías políticas o territorios, sino de paz. Porque somos humanos todos y yo creo que era un chaval bueno, creo. Yo no sé, señor, dónde parará, si estará todavía en la cárcel o qué, pero es para echarle cadena perpetua, vamos, para que no salga nunca. Finalmente, el 12 de julio, y ante la sorpresa de todos, ETA decidió acabar a sangre fría con la vida de Miguel Ángel Blanco. Sin duda, un asesinato que cambió la historia de España. Esperaba, confiaba, quería, pedía, rogaba que no lo hiciera. Con motivo del vigésimo aniversario de este terrible asesinato, esta tarde, a partir de las 7, se realizará un homenaje en la plaza que lleva su nombre. Para mañana, también se ha convocado una manifestación en la plaza de Cibeles, en Madrid.